...de amor, hoy me rompieron las paredes, me mueran los labios, me mata el dolor Y con mi llanto y mi sangre, pide las paredes de un nuevo color Y en las paredes tu nombre, el grifo tinta de mi corazón Como el mar que se ha ido, estoy apagando todo mi colchón Estrellas y risas al marchar, se dejó mil detalles en mi habitación En sus cojitos cabeños, en un barco un resloque